Bienvenido a este breve quiz de inglés, donde tendrás que seleccionar la respuesta correcta entre tres opciones para cada pregunta. Comencemos por lo más básico y esencial que tiene Pelitos. ¿Cómo se dice gato en inglés? Sigamos con algo adorable, que mueve la cola cuando te ve llegar. ¿Cómo se traduce perro en inglés? Entonces, ¿cómo se dice casa en inglés? Sin este vital líquido no podríamos vivir. ¿Cómo traducirías agua al inglés? Se mueve por nuestra galaxia a unos 220 kilómetros por segundo. ¿Cómo se dice sol en inglés? ¿Sabías que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, siendo lo más rápido del universo? ¿Cómo se dice luz en inglés? El ojo humano puede distinguir aproximadamente 10 millones de colores diferentes. ¿Cómo se dice ojo en inglés? ¿Sabías que el cabello humano está compuesto principalmente de una proteína llamada queratina? ¿Cómo se dice cabello o pelo en inglés? ¿Cómo se dice gafas en inglés? La pista ya te la he dado y no lo habías notado. ¿Sabías que un lápiz puede escribir una línea de casi 56 kilómetros de largo antes de quedarse sin grafito? ¿Cómo se dice nube en inglés? Cloud ¿Sabías que algunas flores cambian de color para atraer polinizadores? ¿Cómo se traduce flor en inglés? Flower Un libro es una ventana a mundos infinitos, permitiendo viajar sin moverse del lugar. ¿Cómo se dice libro en inglés? Book ¿Sabías que algunas plumas cambian de color según el ángulo de la luz? ¿Cómo se dice pluma en inglés? Feather ¿Sabías que existen sillas hechas completamente de cartón reciclado que pueden soportar el peso de un adulto? ¿Cómo se dice silla en inglés? Chair ¿Sabías que algunas mesas antiguas tenían compartimentos secretos para esconder objetos valiosos? ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table Si estás disfrutando del video, no olvides darle like y suscribirte. ¿Cómo se dice pájaro en inglés? Bird ¿Sabías que hay ventanas que pueden convertir la luz solar en energía eléctrica? ¿Cómo se dice ventana en inglés? Window ¿Sabías que el cielo puede volverse verde durante una tormenta intensa, justo antes de un tornado? ¿Cómo se dice cielo en inglés? Sky Vamos subiendo el nivel. ¿Cómo se dice montaña en inglés? Mountain ¿Sabías que el primer teléfono móvil pesaba casi 2.5 kilogramos? ¿Cómo se traduce teléfono en inglés? Phone ¿Sabías que en Finlandia los estudiantes solo van a la escuela hasta los 16 años y aún tienen uno de los mejores sistemas educativos? ¿Sabías que Tokio es la ciudad más grande del mundo? ¿Cómo se dice ciudad en inglés? City ¿Sabías que el clima más frío registrado en la Tierra fue de menos 82 grados Celsius en la Antártida? ¿Cómo se traduce clima en inglés? Weather ¿Cómo se dice o se traduce feliz en inglés? ¿Sabes cómo se dice? Happy ¿Y ahora sabes cómo se dice triste en inglés? Sad ¿Sabías que el camino de Santiago tiene más de 800 kilómetros y atrae a miles de peregrinos cada año? ¿Cómo se dice camino en inglés? ¿Sabías que el diamante es la piedra más dura conocida en la Tierra? ¿Cómo se dice piedra en inglés? Stone ¿Cómo se dice verdad en inglés? True ¿Sabías que el CR400 Fuxing de China puede alcanzar 350 kilómetros por hora? ¿Cómo se dice tren en inglés? Train ¿Cómo se dice autobús en inglés? Bus ¿Sabías que el corazón de un ratón late a 500-600 latidos por minuto? ¿Cómo se dice ratón en inglés? Mouse ¿Cómo se dice pantalla en inglés? ¿Sabes cómo se dice o se traduce borrador en inglés? Eraser ¿Sabías que el parque más grande del mundo es el Parque Nacional de Groenlandia, con más de 972.000 kilómetros cuadrados? Park En esta falla en la mayoría, ¿cómo se dice o se traduce cortinas en inglés? Cortines ¿Cómo se dice o se traduce esperar en inglés? ¿Sabías que la ballena de Liberen a Willy fue liberada en la naturaleza y vivió en el océano durante años? ¿Cómo se dice ballena en inglés? Whale Si realmente sabes cómo se traduce o se escribe trabajo en inglés, házmelo saber en los comentarios y también cuántas has acertado.